Las categorías de regularidad de Sport y regularidad depararon en el Cataluña Costa de Obrada un rally muy igualado, con diferencias mínimas entre los equipos de cabeza. En regularidad de Sport, Jaime y Enrique Carbonell sumaron su segunda victoria consecutiva de la temporada, resultado que, junto a su mejor registro en el TC+, les permite alcanzar el liderato en la general del CWH. Los mallorquines acabaron al frente de la tabla la jornada del viernes y lograron mantener el primer puesto hasta el final, pese a la remontada de sus más directos rivales en la lucha por el título, Fran Martínez y José Manuel Villamayor. Los austrianos completaron un nuevo doblete de los Forcera Cosmo a base de recuperar posiciones el sábado, después de haber concluido cuartos la etapa del viernes. Hemos estado todos en un pañuelo, afortunadamente esta mañana se nos ha dado bien, hemos podido conseguir un poquito de ventaja, que luego es lo que nos ha servido para consolidar esta segunda victoria en el campeonato. El podio de regularidad es por lo completaron los catalanes Jorge Fanlo y Daniel Robledillo, que realizaron un magnífico rally, mezclándose en la lucha de los más potentes For Sierra con su Porsche 911. La categoría de regularidad del 0VH tuvo en el Rally Cataluña-Costa de Aurada sus terceros vencedores diferentes en lo que va de temporada. La victoria en la segunda cita catalana del certamen fue para Darío José García y Emilio Pascual, que se mantuvieron durante todo el rally en cabeza para acabar logrando su primer triunfo del año con el BMW. Desde el primer tramo hemos podido ponernos líderes, la noche fue complicada pero pudimos avanzar más y hacer más ventaja y bueno, hemos hecho un muy buen copilotaje Emilio, el coche ha funcionado muy bien, el equipo muy bien. Por detrás del piloto madrileño y el copiloto vasco, la igualdad con Maxi Macon, una emocionante lucha por la segunda posición que se decantó finalmente a favor de Toni Verdaguer y Toni Grau. Los catalanes del Porsche 944 superaron en el último bucle a los ganadores en el Costa Brava, Carles Miró e Iván Matalacas, que se tuvieron que conformar en esta ocasión con el tercer puesto a bordo de su Porsche 911. quién es el mismo que se acentó siempre mandar dipping a la mitad de su Dayton, con Gracias por ver el video